seguimos aquí bueno y los sascarrillos no faltan de todos los equipos decía dicen por ahí que ya cuenta que el atlas ya está bueno no entraba dentro mis planes pero bueno todo es tiempo mira lo que pasa es que nosotros vivíamos para allá cerca de la constitución mi esposa y yo no sé me casé en zapopan exactamente entonces para empezar a construir jardines alcalde para hacerme vecino roberto vendí esa casa entonces seis meses me fui a vivir con mi suegra y mi suegro obvio me permitieron vivir ahí entonces tengo un cuñado que es chiva pero de hueso corrado colorado más que entonces este yo llegué por la maleta en la mañana a dejar mi maleta de la concentración jugamos a las 12 del día y me dice mira recaramba dice si le metes un gol a chivas vas a vas a llegar aquí a la casa y de tus maletas ya van a estar aquí en el pasillo y si metes dos hasta mi hermana te quito yo tenía tres no yo tenía tres este tres años de casado apenas entonces este ya regreso del estadio ganamos 1-0 con gol de tu servidor un tiro de castigo de reinaldo que le pateaba durísimo la robota el azul y llego yo la empujo nada más entonces llego y si ahí me tenía las maletas según él para espantarme entonces dice pero están tus maletas no 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 le digo eso no me preocupa le digo me preocupa le mandaba como loco metiendo el segundo gol para regresar a tu hermana la verdad no dicen es un chistorete ahí que traen ya que el atlas ya no va a viajar en avión que porque el último viaje que tuvieron fue precisamente el piloto ya ves que dice señores va a llegar a al aeropuerto y dice señores prepárense para el descenso así es que se molestaron los del equipo del atlas y ya no van a viajar buscando a ver si las dan puntos un señor que llega a casa de un amigo y lo recibe un doberman así grande y el señor le dice al compadre hoy compadre que hermoso perro tienes mi coneja de lo hermoso compadre lo rojinegro que es dice mira cuando pierde el atlas debajo de la cama las orejas gachas triste cuando empate el atlas retosa brinca y se busquera cuando gane el atlas y conoce apenas hace dos años que lo tengo es una situación también difícil para el equipo del atlas y bueno que se debe de esperar el análisis a seis meses sin atlas y leones negros están a 17 partidos a que se van el atlas y el leones negros 15 partidos en 15 partidos se sabe la historia de dos equipos gloriosos del fútbol mexicano que lástima que se acabe gracias chivas tiene dinero pero su dirigencia anda de la patada y dónde lo trae atlas no tiene dinero tiene 124 sos que no sueltan un móndrigo peso no saben ni papa de fútbol leones negros buscando el descenso tecos ya se fue eugui no hayan que hacer ya se les fue el presupuesto la universidad total qué va a pasar con el fútbol de esta entidad cuando es la cantera más fuerte de la república del fútbol era jalisco imagínate cómo andamos ahora chivas está en lugar seis del descenso para arriba que en esta temporada quedaron último lugar y próximamente también chivas atlas y de y desaparece qué chistoso no 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 hablemos de cosas negativas y asciende el oro a mi hijo vamos bien todo comadero dicen por ahí pero mira quedaría la satisfacción de tener en la segunda división a la ueje a los tecos al atlas a la chivas y al oro el oro asciende y asciende y hacemos un campeonato especial que hace unos días festejaron el 50 aniversario de aquella victoria única del oro en la cancha del jalisco chivas contra el oro en el que en una descolgada llegan eco y hace el gol que quitó un campeonato que era el quinto consecutivo del equipo de chivas y fue histórico ese partido porque fue la primera vez que un portero en el mundo Jaime el tubo gómez que en paz descanse se fue a rematar un tiro de esquina porque el guadalajara con el empate era campeón pero el gol de manuel tabárez neco a un paso desde la punta de amaury paminondas que todavía se enoja el jamaicón villegas el que marcó también a garrincha y me dice jose fíjate yo vi que la pelota iba tan fuerte que dije ese negro nunca la alcanza me confié y la alcanzó a maury sobre el banderín de tiro de esquina manda el centro y una y cometió el frentazo y adiós y para acabarse el partido se va Jaime hay una al tiro de esquina al tiro de esquina se quedaba Tolán a un lado de la portería eso la gente normante no lo sabían en el momento en que Jaime se va el Tolán se asustó agarró su balde y se metió y se paró en la portería el árbitro nunca lo vio yo después le preguntaba a Anacleto oye por qué hiciste eso yo pensé donde no remate Jaime se vengan de allá para acá nos meten el segundo si yo estoy ahí el árbitro va para el juego me expulso y salvo al guadalajara Tolán fíjate pues remató Jaime y el piolín no te en paz descanse le sacó el balón el siguiente tiro de esquina y se quedó Jaime no pudieron hacer el gol y el oro se corrió y era alto tenemos el video de ese drama del oro poquito la jugada del gol vamos a hacer lo posible para hacerlo la siguiente semana con todo gusto nada más preguntarte Luis en ese sentido o sea que está pasando con el fútbol de Jalisco este tú ya tuviste una gran experiencia como jugador han pasado los años y hoy tristemente nos tocan las nuevas generaciones parece ser digo lo creemos ahí está la historia y todo pero porque lo platican pero pareciera ser que no hubo en ningún momento en los últimos años ese fútbol si lo hay porque han salido jugadores y cada quien tiene su razón todo depende de inversión y buenos jugadores a lo que yo veo por decir Atlas hace campeones jugadores pero en otros equipos todo jugador que vende sale campeón o sea saca muy buenos jugadores pero los vende inmediatamente no les da un proceso de tres o cinco años para buscar ser campeón ellos y para mí eso es eso es muy malo en relación a Tecos bueno Tecos se despersonalizó creo que perdió la brújula no supieron qué hacer y el equipo se les fue en cuanto a Chivas me da la impresión de que llega Vergara y es el equipo que más dinero tiene pero no saben no saben de fútbol y no le tienen paciencia a la persona que ponen a tomar decisiones yo creo que ahí con una persona que tomara las decisiones convenientes en la contratación de jugadores en la contratación del técnico en un buen proyecto serio no que a la primer racha mala estás despidiendo gente entonces creo que eso está pasando en el fútbol tapatino otro porque son 124 millonarios del Atlas que no sueltan un peso y que tienen que vender de aro a sus jugadores como lo hicieron desde aquel subcampeón con Toluca Osvaldo y Pabell todo el mundo a venderlos a Osorno los niños catedráticos de Javier Novello 1963 un equipo de puros mexicanos ese año el Atlas no jugó con ningún extranjero Pepe Delgado Chuy Delgado Zapata etc etc un equipo extraordinariamente bueno subcampeón campeón del hexagonal ganándole a la selección de Alemania y al partizán de Yugoslavia ¿qué pasó? vendieron a Chuy Delgado vendieron al Pillo Herrera vendieron a Fulano Sotano desmadejaron el equipo y luego le dijeron a Novello haz otro plantel y vayan al diablo y los dejó digo no se puede así está vendiendo constantemente un saludo a Joel Andrade que no se pierde el fútbol con garra Joel Andrade que militó en el Atlas se fue al Oro y que bueno fue de la gente a UDG también un gran jugador y además una gran persona vamos a la pausa y regresamos ¿y el Atlas qué onda? ¿para cuál? ¿cuál? ¿cuál es el Atlas